Bueno, lo que veo acá la situación es que se da el cuadro de que, bueno, es un Salto, es un distrito con fuerte presencia obrera, pero al mismo tiempo también se da una situación muy particular, que lo que pasa en Salto también es algo que viene sucediéndose en otras localidades, que es la lucha frente a la situación, principalmente de la tierra, y el problema ambiental. Acá tenemos una situación de, bueno, frente a la falta de un control ambiental por parte del comité de seguridad organizado por trabajadores o vecinos, las industrias contaminan todo lo que es el suelo, contaminan todo lo que es los ríos, y lleva a una situación de contaminación que sufre, principalmente de la población local, con la salud y demás, y lo mismo está pasando con la situación de la vivienda, la situación del terreno, donde hay producto de una situación de la especulación inmobiliaria, lo que es el negociado que se teje alrededor de eso, la falta de acceso a las viviendas populares por los sectores populares de la localidad. Es algo que viene desenvolviéndose en otros lugares, bueno, la Ruta 9 también yo veía eso, tuve reunión la semana pasada con una asamblea ambiental de Ramallo, que estaban luchando frente a lo que es la situación de la instalación de un puerto que iba a generar mayores contaminaciones a lo que era toda la zona de ahí de lo que es el río Paraná. Y bueno, acá lo mismo pasa con estas grandes industrias que no tienen ningún tipo de control con respecto a lo que son los desechos y demás, que llevan, a que hace pocos días hubo una contaminación muy importante con lo que ha sido la quema de lo que es la situación de la industria avícola con lo que es Soichu, que no hay ningún tipo de control de saneamiento, ningún tipo de control ambiental, y bueno, una de las propuestas que nosotros desenvolvemos, particularmente acá, pero es parte de todo lo que es la segunda asesoría ambiental, es que tiene que haber control obrero y ambiental de lo que serían los desechos industriales para que no perjudique la salud de la población de las localidades. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, llamo a que ahora, el 11 de agosto, un voto al frente de izquierda porque tenemos el compromiso que venimos desemolviendo, que es el compromiso de lucha y el compromiso de la defensa de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, para enfrentar a este régimen de ajuste que nos va a llevar más allá a una profundización y en una situación de ajuste cada vez mayor a nuestras condiciones de vida.